en vista de que no tenemos donde cocinar hicimos aquí un un fuego improvisado mientras se queda así dijo mi papá hicimos un juego improvisado para coser los frijolitos y vamos a ponerle más leña porque ya se está acabando está calentísimo esto casi van hasta los frijolitos y hoy vino visita por acá tenemos a los niños mirando el zoológico a le cayó la cabeza cuidado con la cabeza aquí están las coquechitas hola hola don chompiras don chompiras don chompipe ellos piensan que traigo algo de comer que les doy de comer les doy este sandía si ya les dieron donde está carmelo carmelo es el que está el que está con la gallina ahorita no el otro que está atrás si entonces ya le pusimos nombre al gallito que no deja dormir a las 4 de la mañana el tac canta que canta ya está vamos a ver ahí anda carmelo y la colocha los otros dos la bada no tiene nombre el otro gallito tampoco tiene el nombre quien a los niños visitando ya ya vinieron los niños a ver el zoológico el mini zoológico que tenemos por aquí y algo que se ha puesto hermoso es el agüita el agua le da vida al terreno miren ahí le hice un agujerito a la tubería para que se riegue todo y está fresco aquí está fresco por aquí también está bien fresquito los cojitos esto lo voy a sembrar vamos a buscar un espacio y estoy con ganas de comer semillas de marañón miren cuánta semilla pero me han dicho que si las quemó y el olor va a perjudicar a mis animalitos a las gallinas yo no sé qué tan cierto sea pero dicen que se enferman o que se mueren algo así entonces aquí tengo el agüita caendo y qué rico se siente aquí estamos en pleno mediodía y se siente fresquito abajo de estos árboles árboles de fruta y sólo eso quería mostrarles rapidito cómo va quedando esto va quedando húmedo ahora que quiero sembrar unas plantitas no sé de qué todavía tal vez maíz tal vez tomate chile vamos a ver de que ya va dando color ala qué bonita la palomita ella sola se subió a Ivana la subió ahí está la palomita también está linda don pijije don pijije quiere una compañera él anda solito una pijija una pijija allá sabes un pijija si necesitamos uno ya me dijeron que Beto me va a regalar uno una pijija si una pijija porque todos tienen compañía miren el pato el pato piquín ese que anda ahí él anda con los otros patos donde es el enanito es el pato piquín piquín coquechas coquechas estas son las coquechas y miren ese chompipe parece coquecha pero es chompipe ese chompipe este es chompipe parece pollo tiene bolitas como se curará esas bolitas pobrecito ahora voy a preguntar si alguien sabe ahí mucha como se curan las búas esas bolitas que le dan los chompipes les encargo que me digan mezquinos no sé cómo se llamen pero tienen bolitas por todos lados el chompipe pequeñito los demás están sanitos no este también tiene pero mi papá me iba a regalar diez y de los diez se murieron siete nomás tres me trajo tres me regaló miren cómo va quedando ahí ahí le tengo su lagunita ya ve así está vamos a echarle una vista la última y cortamos el videito porque voy a seguir cocinando los frijolitos allá están los frijoles eh vamos a echarle más leña al polletón ese es provisional mientras este hago el original voy a aprovechar que vinieron los niños que me ayuden tantito por aquí nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias